¡Cachorros! ¡Musical! Papi, ahí viene el coquero Cocos, cocos, cocos lleven sus cocos Papi, ahí viene el coquero Y viene jalando su carrito Y él viene gritando Cocos, cocos, cocos lleven sus cocos Papi, ahí viene el coquero Y viene jalando su carrito Y él viene gritando Cocos, cocos, cocos lleven sus cocos Y él con gusto los vende Para que usted se los coma Ya sean tiernos y sazones Los cocos que él le vende Son cocos muy curativos Son buenos para la chingón cuya Y también para las lombrices A niños, hombres y mujeres Papi, ahí viene el coquero Y viene jalando su carrito Y él viene gritando Cocos, cocos, cocos lleven sus cocos Cocos, cocos, cocos Cocos lleven sus cocos Cocos, cocos, cocos Son buenos para las lombrices Cocos, cocos, cocos Cocos lleven sus cocos Cocos, cocos, cocos Son buenos para las lombrices Y él con gusto Y él con gusto los vende Para que usted se los coma Ya sean tiernos y sazones Los cocos que él le vende Son cocos muy curativos Son buenos para la chingón cuya Y también para las lombrices A niños, hombres y mujeres Cocos, cocos, cocos Cocos lleven sus cocos Cocos, cocos, cocos Son buenos para las lombrices Cocos, cocos, cocos Cocos, cocos lleven sus cocos Cocos, cocos, cocos Son buenos para las lombrices ¡Suscríbete!